¿Qué pasa con los médicos internos? Y lógico, esto es lo que manifestaron precisamente los pasantes. Es una manifestación a nivel estatal, Julio, que se tiene y ojalá los servicios de salud y ojalá nuestros compañeros de Zacatecas, Chato, deben seguimiento a esta nota. ¿Qué se debe al manifiesto hoy por parte de médicos internos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Queremos expresar la problemática que tenemos en este hospital y en otros hospitales de Zacatecas de la Secretaría de Salud, donde van a egresar un total de 18 internos y nos mandan la cantidad de 6 internos. Entonces, la problemática que tenemos es la sobrecarga de trabajo que vamos a presentar y... Pues, la calidad que vamos a brindar no nos parece la que debería de ser. ¿Y por qué nada más les mandan 6? Son plazas federales que nos destinan hacia este hospital y desconocemos el motivo por cual nos mandan este hospital. Lo lógico es que si egresan 18, lleguen 18. Efectivamente, por parte de este hospital se solicitaron la cantidad de 18 internos y solamente nos mandan 6. ¿Quiénes son los que los mandan? ¿Los servicios de salud? Sí, así es. Enseñanza del Estado. ¿Perdón? Enseñanza del Estado. ¿De la Secretaría de Salud? Sí. Pues, a nosotros, Secretaría de Salud. Claro. ¿Qué otra problemática aparte de eso? Pues, nosotros nos estamos manifestando por eso. Estamos apoyando, más que nada, a los compañeros egresados porque, pues, están... A nosotros nos afecta de esta manera porque tenemos un menor número de internos los que nos vamos a quedar aquí. Pero, además, egresados de la UAS los están mandando principalmente a Chihuahua. ¿Cuándo aquí hay lugar? Cuando aquí hay carencia de personal. Bueno, en este caso, pues, los internos. Claro. Y, pues, obviamente nos afecta tanto a ellos como a nosotros. ¿Quién decide mandarlos a Chihuahua? Pues, enseñanza... ¿De la UAS? ¿De la universidad? Pues, es que principalmente es de la UAS porque son los estudiantes que se están manifestando, porque son los más afectados que los envíen a otros lugares. Por ejemplo, de la Universidad de Durango, hay algunos que salen del Estado, pero, pues, es mínimo y los lugares no son tan lejanos. ¿Actualmente cuántos internos hay en este hospital, en este nosocomio? Somos... ¿Alrededor de 40? 40. Ahora, de acuerdo a la normatividad, la capacidad de médicos, yo sé que hay ya contratados y todo eso, pero es directamente proporcional a la necesidad y la demanda de pacientes? ¿De acuerdo a las normas oficiales? De acuerdo a las normas, se supone que sí, pero en estas normas no se consideran todos los pacientes que son atendidos en el hospital. Ajá. Nada más están consideradas camas sensables. Claro. Y las demás que no son sensables, pues, no son consideradas, pero nosotros atendemos a todos los pacientes, incluso a los que no tienen ni siquiera cama. Claro, ahorita la demanda que se tiene de pacientes en este periodo, y que mañana empieza el invierno, que pudiéramos ver el repunte de enfermedades respiratorias en vías respiratorias altas o bajas, ¿se está resintiendo? Sí, sí, por ejemplo, en servicios como pediatría, en esta temporada, pues, los pacientes son muchos, son bastantes. Y los internos son, van a ser menos, pues. Sí. Bien, entonces, principalmente la problemática. Ajá. Más aparte de los que se van a, los mandan a Chihuahua y a otros lugares. Sí. Ahora, ¿ya hablaron ustedes con algunos directivos de aquí del nosocomio o...? Sí, nosotros, este, para hacer esta manifestación y, pues, lo que hemos estado haciendo anteriormente, hemos plasmado en oficios, o sea, no lo estamos haciendo así nada más, hemos plasmado en oficios, pues, ¿por qué lo estamos haciendo? Estamos expresando, pues, todo realmente, como, de la manera que nos va a afectar y todo. Hemos ido, hemos ido a Secretaría de Salud, hemos ido a la universidad y, pues, por ejemplo, para la manifestación del día de hoy, desde ayer, dimos los oficios para los directivos del hospital. Claro. ¿Qué les respondieron en el hospital aquí? Es que no esperábamos una respuesta, estábamos avisando que lo íbamos a hacer. Ok. Bien. ¿Y en caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas? No, no tenemos una respuesta realmente. Bien. ¿Dependen directamente de la Escuela de Medicina en cuanto a la determinación de cuántos internos les mandan o los mandan afuera? Depende de más del área estatal. El área estatal, ok. Sí, la Secretaría de Salud. Bien. ¿Qué tanto tiempo van a durar con este manifiesto? Pues es que estamos esperando respuestas, depende de cómo nos vayan respondiendo, vamos a manifestarnos. Por ejemplo, empezamos con eso, haciendo la solicitud de manera escrita. Claro, formal. En los servicios, ajá, exactamente, donde plasmamos que si no teníamos una respuesta favorable, pues íbamos a comenzar con esto y pues es lo que estamos haciendo ahorita. Ya. ¿Algo que quieran acotar? El día de ayer empezamos nuestro manifiesto trabajando bajo protesta en nuestros servicios que nos corresponden a cada quien. Claro. Esta problemática es una, bueno, es un problema que se tiene a nivel estatal. No solamente nuestro hospital tiene estos problemas. Es el Hospital General de Zacatecas, el Hospital de Jerez y en todo el estado está esta problemática. Bien, ahora, bueno, cambiando un poquito de tema en cuanto a insumos, medicamentos y todo eso, ¿el hospital está abasto de eso? ¿O sí están batallando? Bueno, eso es un tema externo a lo que estamos manifestando ahorita. Eso es solamente el personal por parte de los médicos. Sí, realmente nosotros sobre eso no conocemos los datos. Ok.